Son trabajadores de distintas dependencias que integran la Comisión Intersecretarial para el combate a la trata de personas. Este viernes desarrollaron actos deportivos en el Parque Recreativo Cañahueca de Tuxtla Gutiérrez. Se formalizaron en todas las dependencias que formamos parte de esta comisión, centros de acopio, esto con la finalidad de entregar víveres y despensas a todos los albergues que coadyuvan en atender a las víctimas de trata de personas. El próximo domingo 30 de julio se conmemora el Día Mundial de la Trata de Personas. Por ello, las dependencias realizaron actividades por adelantado. Es una labor muy importante que hacen las autoridades del Estado, de la Fiscalía, ya que obviamente es una labor de ellos fundamental y está ayudando a personas víctimas de este delito. Con estas actividades que se hacen, obviamente también se promueve para erradicar este tipo de conductas delictivas de la trata de personas. Al concluir los eventos deportivos, se premiaron a los equipos ganadores más destacados y también a la mejor fotografía del concurso, a la trata se retrata, que se exhibirá a partir del próximo lunes en la Sala Cultural Luis Salaminos. Alberto Salinas en las imágenes, José Ángel Gómez Sánchez, 10 Noticias.